¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Hoy seguimos con la misma alegría de todos los días porque el Señor viene pronto y lo estamos esperando. Nosotros esperamos al Señor que viene pronto. Puede ser que venga hoy. Nosotros lo estamos esperando todos los días, todos los días esperamos al Señor. ¿Tú esperas al Señor hoy, Magelito? Amén, papá. Vivimos el día como si fuera el último día, como si Jesucristo viene dentro de un minuto. El hermano Gerardo Pozo tiene un programa que dice, ¡Jesucristo viene llegando! ¿Viene o no viene? Sí viene, ¿verdad? Claro que sí. Toda la gloria sea para el Señor. De que viene, viene. Lo que pasa es que para el Señor un día son como mil años y mil años es como el día de ayer que pasó. O sea que el reloj del Señor es más grandote que los relojitos de nosotros. Los relojitos de nosotros tienen una agujita chiquitica. El reloj del Señor se llama eternidad. Eternidad. Y alguien podría preguntarme, porque a la gente le gusta hacer preguntas y a mí me gusta responder, pero siempre de acuerdo con la palabra. Si alguien me preguntase hoy, hermano Puerta, entonces Dios tiene un reloj que se llama eternidad. Sí, Señor, Dios tiene un reloj que se llama eternidad. Ajá, hermano Puerta. ¿Y qué hora es en el reloj de la eternidad? Tremenda pregunta, ¿verdad? Tremenda pregunta podrían hacerme. Yo les respondería, son las treinta y seis, las treinta y seis. Anótenlo, son las treinta y seis. Ezequiel treinta y seis, desde el versículo dieciocho hasta el versículo treinta y seis. Ahí está la hora del reloj de Dios. Ezequiel treinta y seis, versículo dieciocho al treinta y seis. Ahí está el reloj de Dios. Esa es la hora en el reloj de Dios. Ezequiel treinta y seis, versículo dieciocho al treinta y seis. Esa es la hora en el reloj de Dios. Si alguien quiere revisarle el reloj a Dios, abra su Biblia. En Ezequiel treinta y seis, y desde el versículo dieciocho hasta el versículo treinta y seis. Allí está la hora del reloj de Dios. Yo lo descubrí y estoy muy contento y hoy se los comparto a ustedes. La Biblia dice, compra la verdad. Y no la vendas. Y no la vendas. Nosotros no vendemos conocimiento, no vendemos milagro, no cobramos por cazar a la gente, no cobramos por sacarlos de un supuesto pulgatorio, porque eso no existe, en la Biblia no existe. Además, Juan el Bautista no le cobró nada a Jesucristo por bautizarlo. ¿A ti te cobraron por bautizarte en el Jordán? No, papá, absolutamente nada. Eso es de gratis. Hermano Emilio, ¿a usted le cobraron por bautizarlo aquí en Guanario, donde lo bautizaron? No, nada, de gratis, hermano. Todo fue de gratis, gracias a Dios. Le voy a preguntar al hermano Lester. Hermano Lester, ¿a usted le cobraron por bautizarlo? Ni un bolívar, gracias al Señor, que todo salió gratis. Ok, no te cobraron nada, gracias al Señor. Hermano Cáceres, ¿a usted le cobraron por bautizarlo? Ni un centavo, nada nos cobraron para bautizarlo. Gloria a Dios. Hermano, no cobramos para cazar a las parejas, no cobramos por los bautizos, ni tampoco cobramos por el culto que hacemos. Cuando vamos a despedir a un hermano que lo vamos a enterrar, nosotros no, pero ¿cómo vas a cobrar? Eso no se puede cobrar. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó gratuitamente y tú tienes que hacer el trabajo de Dios sin cobrarle a las ovejas, porque a ti te paga el Señor. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Y nada me faltará. Voy a preguntarle a nuestra hermana Marlene. Hermana Marlene, ¿usted cobra por predicar? No, pastor, en absoluto. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. O sea que no se puede cobrar por predicar. Y si está una persona enferma y se sana, ¿cuánto le cobraría a usted por la oración? Nada, pastor, en absoluto. Es Cristo el que hace la obra y a Él le place sanar. Y cómo vamos a cobrar nosotros por lo que no estamos haciendo, eso lo hace Dios. Usted está saliendo de misionera para España, ¿cuánto le va a cobrar usted mensual al pastor Egararia por predicar allá en Europa? Nada, pastor, en absoluto, no voy a cobrar. Bueno, y si los evangélicos, los ministros no cobran, entonces, ¿cómo comen, cómo viven? Bueno, el Señor es quien nos sustenta. Nosotros le pedimos a Dios y Dios nos ayuda. La palabra del Señor dice que si aún los pajaritos, las aves de los cielos comen cada día, ¿cuánto más Dios tiene cuidado de nosotros? Dios nos provee a nosotros. Voy a preguntarle a mi hijo, Maelito, que está aquí a mi lado. Mael, ¿a ti te pagan por hacer este trabajo? No, papá, absolutamente nada. ¿Y de qué vives, de qué comes, porque tú estás aquí medio día? El Señor, papá, el Señor provee para nosotros, para sustentarnos, para darnos todo lo que necesitamos. ¿No te falta para la ropa? No me falta nada. ¿Y para la comida? Tampoco. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Papá, yo soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Respondió bien, Maelito? Muy bien. ¡Cielito, estás ahí! ¡Amén! ¡Respondió bien, Mael! Muy bien. Vamos a preguntarle entonces a nuestro hermano Levi, que es evangelista. Hermano, hermano Levi, si un pastor lo invita para que usted le haga una campaña de 30 días, ¿cuál sería la tarifa? No, yo no doy tarifa porque nosotros vivimos en la fe bajo la providencia del Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando por la fe? Tengo aproximadamente como 30 años, pastor. ¿Y sus hijos no pasan hambre? No pasan hambre, y son 11, pastor. Son 11 y ya llevo 9 nietos. ¡Gloria! ¡11, muchachos! Sí, señor. ¿Tú piensas alcanzar al hermano Puerta? Bueno, si usted sigue en esta vida, creo que lo alcanza. ¡Gloria! Bueno, tendré que ponerme las pilas. Tendré que ponerme patines nuevos. Y aceitarme las bisagras para seguir corriendo como el mato de agua con la cola levantada. Vamos ahora a la primera lección del día. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a culminar con ese hermoso capítulo que comenzamos a estudiar ayer, esa visión que Dios le dio a Daniel, visión de las cuatro bestias. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Luego pasaremos al capítulo 9 y leeremos desde el versículo 1 hasta el 19. Vamos a leer entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 7, del 23 al 28. Dijo así, Y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Vamos al capítulo 9, desde el 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras donde los has echado, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh amado Dios, por este hermoso privilegio, esta bendición tan grande que nos das de abrir tu palabra y de escudriñar las escrituras. Ahora te pedimos Señor que tú nos traigas luz a nuestras vidas, usa los labios de mi Padre con una palabra revelada, los labios de los pastores que están aquí presentes, para traernos Señor un consejo que edifique a tu iglesia Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas, amados hermanos, que debemos nosotros aplicar en el asunto de las profecías es que la palabra explica la palabra. Hay mucha gente por ahí, fly fly, que les encanta dárselas de profeta inventando cosas. Yo leí un libro de profecía de un pseudo profeta venezolano, donde él decía que esas langostas que echan candela por la cola son los aviones de combate, los aviones de combate de las naciones, porque los aviones de combate echan candela por la cola. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Esas son ganas de estar inventando lo que era, ganas de estar inventando un gran ministro de Dios. Dios dijo que probablemente los platillos voladores son, los platillos voladores son tripulados por ángeles. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Los ángeles de Dios están en el cielo y al servicio de nosotros. Que va a ser un ángel montado en un platillo volador. Pero esos son grandes hombres de Dios, hermanos, que se nos va la onda. Entonces es mejor someterse a la palabra para no chocar contra la palabra. Vamos a la palabra sencilla, lo que está escrito allí. Aquí habla, por ejemplo, acerca de diez reinos. Un evangelista de nuestro continente, de mucho renombre. Cuando nació la comunidad europea, ahí están los... Pero por el amor de Dios, hermanos, no se anticipe. No se anticipe en el nombre del Señor. Tenga paciencia. Vamos a buscar en la palabra para explicar la palabra. Que nadie explica mejor la palabra que la misma palabra. Resulta que sí comenzaron nueve naciones, diez naciones, pero ahorita están llegando a veinte. Las Naciones Unidas, eso, siguen aumentando, mis amados hermanos. La comunidad europea sigue aumentando. De manera que no se ponga usted a estar inventando y a estar forzando la profecía hacia donde usted quiere que vaya, para que esté de acuerdo con el pensamiento suyo. Mire, el versículo veintitrés dijo así. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. No le atribuye a esto ni al imperio romano, ni tampoco al imperio babilónico, ni al Medo, ni al Persa. Esto se refiere al anticristo. Al anticristo, mis amados hermanos, se va a trillar a toda la tierra. A toda la tierra. No sabemos nosotros que el anticristo va a reinar aquí en el planeta. No dice la escritura en Apocalipsis 12, 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. No vaya a creer que eso es hoy. El diablo todavía no ha descendido en la plenitud como va a estar aquí durante la gran tribulación. Por ahora hay algo que le impide al diablo hacer de la suya. Y eso que le impide no somos nosotros los evangélicos. Hay gente arrogante. ¡Oh! Eso es nosotros lo que le impedimos al diablo. ¿Qué va a estar impidiendo? ¿Qué va a estar impidiendo nada? De acá, ratico, está cayendo hombres y mujeres de Dios en pecado y metiéndose en problemas con el Altísimo. No, no, no. El tiempo, el tiempo viene cuando el Señor, amados hermanos, nos entregará el reino y nosotros con Él reinaremos aquí en la tierra. Pero eso no es hoy, no se adelante. Y el tiempo viene cuando el diablo va a gobernar aquí en la tierra en toda su plenitud. Es durante la gran tribulación cuando nosotros estaremos en el cielo. Y cuando nosotros estemos en el cielo, el diablo hará de la suya aquí en la tierra. Imagínese usted, amados hermanos, sellando a la gente con el sello de la bestia 666. Y el que no se deje sellar como se sella una vaca, un toro, un becerro, un burro, un caballo, un buey. El que no se deje sellar no podrá ni comprar, ni vender, no podrá entrar, ni salir. Es necesario que tenga el sello de la bestia. Cuando inventaron la cédula de identidad, hoy yo soy medio viejo, ¿sabes? Cuando inventaron la cédula de identidad, algunos de esos falsos profetas dijeron, ese es el sello de la bestia. La cédula de identidad es el sello de la bestia, porque no se puede viajar si no tiene cédula de identidad. Es que hay que el Señor reprenda al diablo. Amén. No se adelante, amigo, no se adelante. Toda esa broma de sello de la bestia es cuando nosotros estemos en el cielo. Amén. ¿Cuándo vino la tribulación sobre los prediluvianos? ¿Cuándo estaba Noé echando hacha y construyendo el barco? ¿O cuando ya Noé había desaparecido y se metió en el refugio de Dios? ¿Cuándo vino el diluvio? Díganme ustedes. Cuando Noé ya había entrado en el arca y estaba en el refugio de Dios. La Biblia dice que antes de la tribulación es recogido el gusto. El gusto es librado antes de la tribulación. Unos evangélicos locos se pusieron a comprar sardinas y compraban cajas de sardinas y llenaban sacos de espaguetis y camiones enteros y se fueron por allá para un monte porque ellos querían apertrecharse de bastante comida para cuando venga la gran tribulación. Hermano, que el Señor reprenda al diablo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a ver un pueblo insensato, loco? Hermano, cuando venga la tribulación usted no tiene que estar guardando sardinas, no tiene que guardar arroz, no tiene que guardar espagueti, usted no tiene que guardar nada. Cuando venga la tribulación nosotros estaremos en el cielo recibiendo recompensa en las bodas del Cordero. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Si es que usted tiene mucha plata y quiere comprar bastante sardinas, comprela, pero dele a los pobres, dele a los mendigos, dele a los indigentes, dele a la gente que pasa hambre, vaya y ayude a los necesitados en los ranchos, donde están los ranchos, las zonas de invasión, a donde están las invasiones, vaya con un saco de sardinas y repártale cinco latas de sardinas en cada rancho. Hermano, vengo por aquí a traerles esta bendición, cinco latas de sardinas, ellos te van a aplaudir, te lo van a agradecer y Dios te va a bendecir por eso. Amén. Pero déjese, está guardando sardinas para la gran tribulación, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Esas son loqueras que se le meten a la gente en la cabeza, mis amados hermanos. Y vamos a guardar sardinas, traigan plata para comprar bastante espagueti y sardinas y nos vamos a los campos y arroz, que el arroz no se pone malo. Vamos a comprar bastante arroz y nos vamos para el monte. Ay, por el amor de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Diga conmigo, que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Dice la escritura, amados hermanos, oiga, en el nombre del Señor. Y los diez cuernos significa que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. El anticristo va re con todo, hermano querido. Y él viene a establecerse y se va a establecer en Jerusalén. Oiga bien, el anticristo se va a establecer en Jerusalén y va a engañar a los santos durante la primera mitad de la gran tribulación. El anticristo va a engañar a los santos, va a engañar al pueblo de Israel, lo va a engañar. Y el pueblo de Israel, porque va a ser judío, el anticristo va a ser judío. Y él ha hecho creer a la gente, mis amados hermanos, oiga bien en el nombre del Señor, que el anticristo es fulano de tal, el presidente de tal, el presidente cual. No, 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 olvídese de eso. El anticristo va a ser de la tribu de Dan, porque el significado de Dan, el símbolo de Dan es una serpiente y es llamado serpiente antigua, dragón, príncipe de las tinieblas. De manera que siempre se ha asociado al diablo con una serpiente, con un dragón de siete cabezas. Y el símbolo de Dan es serpiente junto al camino, así se llama la tribu de Dan. De manera que concluyendo, el anticristo será de la tribu de Dan, se sentará en Jerusalén para juzgar, para que los judíos acepten a un gobernante. Tiene que ser judíos, porque en Israel no gobiernan ni los chinos, ni los, ni tampoco los italianos, ni los colombianos. Tiene que ser judíos para que gobierne en Jerusalén y para que ellos lo acepten. Y ellos van a aceptar el reinado del anticristo durante tres años y medio. Ah, pero cuando él quiera que lo adoren, cuando se quite la máscara y él quiera sentarse como Dios para que lo adoren, el judío nunca, el judío nunca se sienta, amados hermanos, ni se arrodilla delante de los hombres, nunca. Usted puede hacer cualquier cosa. Acuérdese de Sadrame, Sayabednego. Ellos no se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor y prefirieron ser echados en el horno de fuego ardiente antes que doblegarse delante de un Dios muerto. Que tiene ojo. Y no ve. Que tiene oreja. Y no oye. Que tiene boca. Y no habla. Que tiene nariz. Y no huele. Que tiene mano. Y no palma. Que tiene pie. Y no camina. Es muerto. No tiene vida. Y semejantes a ellos, dice la Biblia, son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Que triste poner la confianza en un pedazo de palo que tiene ojo y no ve. Y que tiene oreja y no oye. Y el último versículo es, el versículo 25, diga conmigo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y quién es el que va a hablar palabras contra el Altísimo. El Anticristo. El Anticristo que el Señor lo reprenda. Amén. Diga conmigo. Y a los santos del Altísimo. Y a los santos del Altísimo. Quebrantará. Quebrantará. Cuando el pueblo de Israel, que se va a quedar en la Gran Tribulación. Judíos que no hayan creído en el Mesías, se quedan aquí en la Gran Tribulación. Me da mucho dolor decirle esto, pero es lo que está escrito en la Biblia. Que hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesucristo, el Mesías. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. No es directamente al Padre. Es a través de su Hijo, Jesucristo, el Mesías. Ese es el camino directo para llegar al Padre. Oigan esto, amados hermanos. El Anticristo, cuando los judíos no quieran someterse a él. Cuando a la mitad de la Gran Tribulación no quieran adorarlo. Entonces se quitará la máscara. Se revelará como el mismo diablo. Empezará a perseguir a los santos. Oiga. Empezará a perseguir al pueblo de Israel. Grandes persecuciones. Pero Dios los va a librar como siempre los ha librado. Diga conmigo. Y pensará en cambiar los tiempos. Y pensará en cambiar los tiempos. Y en cambiar la ley. Y en cambiar la ley. Pensará en cambiar los tiempos. Y en cambiar la palabra de Dios. Él, él pensará, amados hermanos, que se la comió. Bueno, aquí ya Jesucristo no está por aquí. Ya no están los predicadores del Evangelio. Aquí estoy yo haciendo de la mía. Conforme Apocalipsis 12.12. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Diga conmigo. Porque el diablo. Porque el diablo. Ha descendido a vosotros. Ha descendido a vosotros. Con grande ira. Con grande ira. Sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. Eso no es ahora, sino en la Gran Tribulación. Diga conmigo. Y serán entregados en su mano. Y serán entregados en su mano. Hasta tiempo. Hasta tiempo. Y tiempo. Y medio tiempo. O sea, tiempo, un año, tiempo, dos años, van tres años. Y medio tiempo, seis meses. Tres años y medio. La mitad de la Gran Tribulación. Pero nosotros estaremos arriba, gozando, recibiendo recompensas en la Patria Celestial. ¡Gloria a Dios! 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 En esta enseñanza. Dice el 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio porque, para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Una de las cosas que podemos ver acá, es que la Palabra se cumplirá. Y cuando digo que la Palabra se cumplirá, es que en el sueño de Nauconosor, en el capítulo 2, en el versículo 35, dice, Entonces fueron desmenuzados, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha, un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjese que acá esta Palabra, nos da a entender que se está cumpliendo la profecía de lo que Dios le estaba hablando a Nauconosor, para estos tiempos y para nosotros también. ¿Qué quiere decir este texto que estamos leyendo? Que es el versículo 6, que es 26, que el juez es Jesucristo, y el Señor le quitará los dominios al anticristo. ¿Por qué? Porque Dios es mayor, Jesucristo es mayor que el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Fíjense que esta Palabra está bien clara, y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que lo que Dios habla se cumplirá, es lo que dice la Escritura, en la Palabra, es lo que dice el Señor, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23, 19. Y Dios dijo que va a suceder, y está sucediendo, y se va a complementar, y ha de suceder. Pero lo importante está en el verso 27, y dice que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos, debajo de todos los cielos, se ha dado al pueblo del cielo, se ha dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino, el reino eterno, y todos los dominios, se levantarán y obedecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios entregará, después que destruya todos esos reinos, todos esos poderes, y destruya al Anticristo, entonces, Él va a entregar, ¿qué? Va a entregar los reinos. ¿A quién? A los santos. Se va a cumplir la Palabra. Y yo creo lo que dice la Escritura, y lo que estaba hablando el Doctor Puerta, en este mismo momento, de parte de Dios. Cuando habla con relación a los tiempos, Él dice que el judío que no crea en la gran tribulación, se ha de quedar. Y yo quiero que se entienda también que hoy, que hoy, el creyente, que somos los gentiles, que no hemos convertido a Jesucristo, que no reciba a Jesucristo, también se va a quedar en la gran tribulación. Y una de las cosas que he visto que algunos dicen tan, digo, tan cantadamente, tan alegremente, no importa, nosotros tenemos oportunidad en la gran tribulación. Yo quiero decir que a ti, hijo de creyente, quiero decir que a ti, evangélico, que quizá ha bajado la guardia y que te ha dejado llevar por los intereses y los designios de la carne, que hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. Y si con todo esto hay lucha y hay pruebas, ¿cómo será entonces la gran tribulación cuando ya el Espíritu Santo no esté, porque se ha ido con la iglesia que ha llevado al cielo? Esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y una de las cosas es que Dios va a entregar los reinos. Y es verdad, esa palabra profética está para los judíos. La Biblia está bien clara cuando en Zacarías, en el capítulo, oiga bien, en el capítulo 13, en el capítulo 14, versículo 4, dice que Jesucristo se montará sobre el monte y se partirá en cuatro. Oiga bien, y allí entonces, en el capítulo 13, en el versículo 6, dice que ellos le preguntarán que qué son esas heridas, que qué está pasando, y ellos le dirán que eso se la hicieron en la casa de sus amigos. Y el capítulo que sigue, que es el versículo 12, 10, de esa misma profecía dice que ellos llorarán. ¿Por qué llorarán? Porque ellos tendrán dolor. Y les preguntarán a los sacerdotes, a los que estaban responsables en ese tiempo, y qué pasará. Ellos le dirán, ¿por qué no nos lo dijiste? Ellos le contestarán, porque nosotros tampoco lo sabíamos. Pero déjeme decirles que ese plan de salvación para los judíos, allí también la misericordia de Dios va a alcanzar a los que están descarriados, a los que se van a quedar para la gran tribulación. Pero no quiero que usted piense que va a ser fácil, va a ser difícil, porque allí es donde usted va a tener que entregarse de verdad. Es allí donde usted va a tener que pelear de verdad. Cuando tengan que quitarle la cabeza, cuando tengan que quitarle los pies, que tengan que quitarle la lengua, que tengan que quitarle para que usted pueda mantenerse firme. Entonces, usted va a ver que hay que luchar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Por qué no tenemos que quedar en la gran tribulación? La enseñanza en esta mañana es que tenemos que estar firmes para que cuando Cristo venga, nosotros nos vayamos con Él. Nosotros no tenemos por qué estar en la gran tribulación. Y dice el 28, aquí fue el fin de su palabra. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Esto va a suceder, eso se guardó en el corazón. Él lo escribió y la palabra está escrita. Y una de las cosas que nosotros podemos entender, que lo que está escrito, escrito está. Esto debe suceder, pero yo estoy contento. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y me abrió un camino. Y antes que vengan estas cosas, yo me voy a gozar en el reino de los cielos, según San Juan 14.6, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Ahora vamos al capítulo 9, la oración de Daniel. Dice en el versículo 1, del 1 al 3 que me corresponde, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Hermano, qué importante es escudriñar las Escrituras, qué importante es mirar atentamente en la palabra del Señor. Tantas promesas que Dios ha dejado para nosotros, tantas promesas, tantas bendiciones, y que si nosotros no las conocemos, ¿cómo las podemos reclamar? En la oración de Daniel me doy cuenta que él examinó atentamente para hablarle a Dios sus promesas, sus palabras. En el libro de Jeremías, el profeta dice que el Señor nos dice, hazme recordar, ¿qué le vamos a hacer recordar cuando nosotros nos arrodillamos a orar? Cuando vamos a su presencia en oración, vamos a recordarle a él sus promesas, vamos a recordarle a él lo que él ha dicho para nosotros, vamos a recordarle a él su propia palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando usted se acerque a Dios, acérquese con la palabra de él, las promesas que él ha dejado para nosotros, y en oración reclame esas promesas. Aquí veo que Daniel no solamente era un hombre de oración, sino también un hombre de escudriñar las Escrituras. Dice en el versículo 12, en el año primero de su reinado, Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Había un tiempo estipulado, pero Daniel necesitó de ir al libro. Hoy Dios nos está dando las Escrituras, la palabra de Dios escrita, para que usted vaya directamente a la fuente. No vaya a buscar la interpretación de otro, interpretación de interpretaciones, no. Aquí están las Escrituras dejadas de Dios para nosotros, para que usted tenga sustancia, para que usted tenga fuerza, para que usted tenga cómo reclamar las promesas de Dios. Y dice en el versículo 3, Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Hermano, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que se acerca a Dios en humildad, en oración. Dios lo oye, Dios oye tu oración, Él está pendiente a tu oración. Y si usted se acerca a Dios con su palabra, si usted se acerca a Dios con sus promesas, téngalo por seguro que Dios lo va a oír. Aquí veo a Daniel, un hombre de oración, que se acercó al Señor buscándole en oración. Hay gente que se van a la plaza a orar, hay gente que se van a los lugares públicos a orar. Bueno, Jesucristo dijo lo contrario. Jesucristo dijo que cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu padre. Tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Daniel no se iba a la plaza, Daniel no se iba allá a orar, no, él tenía en su aposento un lugar de oración. Te recomiendo a que en tu casa tengas un sitio donde buscar la presencia del Señor, tengas un sitio donde tener una cita personal con el Señor y allí el Señor estará dispuesto a hablarte, allí el Señor estará dispuesto a oír tu clamor, allí el Señor estará dispuesto para bendecirte, para darte lo que tú estás pidiendo. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Aquí está Daniel entregado por completo, intercediendo por el pecado de su pueblo, intercediendo por sus hermanos, para que el Señor recordara que ya el tiempo del cautiverio, el tiempo de esclavitud se estaba llegando a su fin. Usted también, hoy el Señor te dice, búscame y me vas a encontrar. Que Dios te bendiga en esta mañana. ¡Gloria a Dios! 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 Oiga, oiga, oiga la voz de Dios, diga conmigo, se acabó mi esclavitud. Se acabó mi esclavitud. Cuando Daniel se sacudió, mis amados hermanos, delante del Señor, Señor, tú dijiste que eran 70 años, y ya se cumplieron los 70 años, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Y empezó a sacudirse Daniel delante del Señor. Si usted tiene problemas con su hijo, con su marido, con la esposa, en el trabajo, con la finanza, con la economía, con la salud, sacúdase en el nombre del Señor. Si usted no se sacude, mire, el diablo entonces carga con usted en peso. Yo leí un tratado, que eso me sacudió a mí. Un tratado de un hombre que tenía, eso no está en la Biblia, no lo vayan a buscar en el Evangelio según San X, no está en la Biblia. O sea, pues, es una ilustración más bien. Un hombre que tenía un burro, y entonces el burro se le cayó en el algido, un traón, fue hueco, cayó el burro. Y el hombre veía el burrito, y decía, ¿cómo hago yo para sacar el burro? No, es imposible. Y él tenía un camión de granzón. Y él dijo, yo lo que voy a hacer es tapar al burro en ese pozo, que no tiene agua, no tiene agua. Voy a tapar al burro, y así queda el burro, y no va a quedar, a salir el mal olor cuando se pudra el burro. Y él empezó a echarle tierra al burro, y le echaba granzón al burro. Pero cuando le caía el granzón al burro, ¿qué crees tú que hacía el burro, hermano Lester? ¿Qué crees tú que hacía el burro cuando le caía el granzón encima? Bueno, mientras que le caía la tierra encima al burro, el burro llegaba y se sacudía la tierra que le caía encima. Muy bien, se sacudía y pisoteaba la tierra, hermano. Y a medida que le iba cayendo granzón, el burro iba subiendo. En lugar de aplastarse, ¿no? Como se sacudía, iba subiendo, subiendo. Y cuando el hombre iba terminando el camión de granzón, ¿quién crees tú que salió del pozo, Maelito? El burro, feliz, contento, porque se sacudió. Sacúdase, mi hermano, para que el diablo no lo aplaste con la duda, con los problemas. Sacúdase en el nombre del Señor. No se deje aplastar con el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Gloria a Dios. Adelante. Gloria a Dios. Dice el verso cuatro. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Vemos como acá nos registra la oración de Daniel El pueblo de Israel había pecado contra Dios El pueblo de Israel había sido rebelde y por esa razón Dios los había entregado en manos de sus enemigos Y ahora ellos estaban en el destierro allí en Babilonia Y acá vemos como Daniel comienza a orar Daniel comienza a aclamar a Dios porque se dio cuenta que ya se había cumplido la profecía Que ya habían pasado los 70 años de la desolación Y empezó a orar al Señor Él le decía al Señor y hacía confesión Oh Jehová Dios grande, digno de ser temido Él primeramente alaba la gloria del Señor Nuestro Dios es un Dios misericordioso La persona que le teme a Dios, la persona que le obedece al Señor Tiene el favor de Dios La Biblia dice que Él es bueno Nahum 1.7 dice Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían Y así es Daniel está como que recurriendo a esta grande misericordia del Señor Él está recurriendo a la naturaleza de Dios Recordando para sí mismo y pidiéndole a Dios Que actúe con respecto a esa naturaleza de misericordioso y de perdonador El verso 5 dice Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de tus ordenanzas La palabra del Señor dice que Daniel estaba haciendo una confesión Él estaba declarando los pecados del pueblo La Biblia dice en Proverbio 28.13 El que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia En primera de Juan capítulo 1 Dice que si nosotros confesamos un pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de toda maldad Quizá hoy usted se encuentra como se encontraba el pueblo de Israel O como se encontraba Daniel haciendo una oración de confesión Dios es bueno Dios le ama No permita que la desobediencia Las cosas que usted haya cometido Que el pecado le impida regresar a Dios A veces la persona dice Yo soy tan malo Yo no creo Esto no tiene perdón de Dios Y a veces la gente usa esa frase Eso no tiene perdón de Dios Pero quiero decirle que la sangre de Cristo limpia de todo pecado Dios está con los brazos abiertos Dios lo está esperando a usted Jesucristo le ama Dios solamente quiere escuchar de usted esa confesión Daniel empezó a confesar los pecados del pueblo Daniel intercedió por su pueblo Hoy Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre Él está interesado en nuestra salvación Nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador Y hemos abrazado esta salvación tan grande Hoy le toca a usted querido amigo Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón Hoy el Señor le está llamando Jesucristo le ama Venga arrepentido ante el Señor Entregándole su corazón Permita que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado Y viva para Él Dios le ama Dios tiene misericordia Hoy su vida puede cambiar Que Dios nos bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Hermano Aquí hay algo muy grande Pero muy grande Diga conmigo Daniel no se lavaba las manos Daniel no se lavaba las manos Como Pilato Como Pilato Ellos han pecado Ellos han pecado Yo soy el profeta Yo oro tres veces al día No Él se metió dentro del problema Él se metió dentro del saco Él se sentía culpable del pecado de su pueblo Y es muy lindo amados hermanos Cuando nosotros nos identificamos con el necesitado Cuando nos identificamos con el problema Que no nos lavamos las manos Bueno, salve ese quien pueda Ya yo creía en Jesucristo Salve ese quien pueda No señor El señor nos ha puesto a nosotros Una responsabilidad muy grande La gran comisión No es ningún juego Mis amados hermanos La gran comisión Es una gran responsabilidad Que tenemos Cada uno de los creyentes Delante del señor Nosotros somos responsables De la situación De nuestros hijos De nuestra familia De nuestro barrio Si en el barrio hay droga Si en el barrio hay borrachos Y se están matando Usted es culpable De lo que está pasando En su barrio Recuerdo que Cuando Cuando mi olfa Cuando mi olfa Se dio cuenta Que Que sus hermanos aquí Se emborrachaban Y peleaban Mi olfa Se metió en ayuno Mis amados hermanos Y mi olfa Se vino aquí En medio de su familia Y se acabó La borrachera Y se acabaron Esos pleitos Que habían Los fines de semana ¿Por qué? Porque se necesita Que nosotros Le demos la cara Al problema Que nosotros Nos enfrentemos A la necesidad A la situación Daniel Daniel Era una persona Responsable Él estaba Casando a Dios Él dijo Yo voy a esperar Que se cumplan Los 70 años Cuando se cumplan Los 70 años Pegó el grito Al cielo Tú dijiste Que eran 70 años Y ya se cumplieron Empezó a sacudirse Como el burro Y empezó a sacudirse ¿Y qué hizo el Señor? Lo veremos Más adelante Pero recuerde Usted es responsable De lo que está sucediendo En la casa suya Con la familia suya En el barrio suyo En el pueblo suyo En la nación suya Usted es responsable Usted tiene que levantar la voz Oigan O dejen de oír Siempre sabrán Que hubo profeta En medio de esta generación Que Dios le bendiga Y él Gloria al nombre del Señor Continuamos acá En esta enseñanza Oración de Daniel Por su pueblo Me corresponde Me corresponde El versículo 6 Y 7 Mire como dice acá La palabra del Señor No hemos No hemos No hemos Obedecido A tus A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De Israel Acá hay algo muy importante Ya lo estaba hablando El pastor Nuestra mano puerta Acerca De lo que hizo Daniel Y queremos hablar En este versículo La importancia De reconocer Que bonito Cuando hay una persona Que reconoce Que se mete Dentro del saco Recuerde que todos Somos seres humanos Y como seres humanos Tenemos que Reconocer El peor error O uno de los grandes errores No es cometer error El error Sino no reconocer El error Y acá estamos viendo A Daniel Está orando Es una oración Que está haciendo Daniel Por su pueblo Y las palabras Que dice Daniel Daniel reconoció Acá diciendo Primero dijo No hemos obedecido No dijo No han obedecido Note acá esta palabra Dice No hemos obedecido Él se está metiendo Que él tampoco Había obedecido ¿A qué? Dice A tus siervos Los profetas A la palabra Del Señor A lo que Dios Había hablado De antemano Dios Lo había Se lo había dicho Al pueblo de Israel Y es por eso que Ese La Es por eso que Ellos van A ser cautivos Fueron cautivos En Babilonia Porque no habían Obedecido Y ahí entra Daniel Dice No hemos obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Que en tu nombre Han hablado A nuestros reyes Uno A nuestros reyes Dos A nuestros príncipes Tres A nuestros padres Y a todo El pueblo Aquí Todos Habían oído La palabra Que Dios Había dicho Y era que se Mantuviesen Fieles Y que importante Es esto Porque Cuando usted y yo Reconocemos Se abre la puerta De la reconciliación Oído esta palabra Cuando usted y yo Reconocemos Se abre la puerta A la reconciliación Es muy importante Reconocer Y aquí estamos viendo Daniel Daniel Reconociendo Diciendo No hemos obedecido Quizás Usted no ha obedecido Tampoco Pero todavía No ha reconocido Y es por eso Que se mantiene Cautivo Bajo las Acechanzas Del diablo Que el Señor Lo reprende Porque usted No ha reconocido Hasta que usted Lo reconozca Y se pare un momento Y diga Realmente Yo he desobedecido Yo he sido infiel Y que lindo Y que maravilloso Que esta mañana Esta palabra Esta oración Que hizo Daniel Sea para reflexionar A nosotros Y no creernos Que estamos Excluidos No creernos Que somos más santos Que los santos No, no, no Nosotros somos Seres humanos Nosotros somos Personas que Desobedecemos Y que lindo Es que hoy El Señor Nos está hablando Para que reconozcamos Como reconoció Daniel No hemos obedecido A tu palabra A los profetas A tus siervos A los profetas Que han traído El mensaje Dios siempre Ha sido claro Con su pueblo Dios siempre Le ha hablado A su pueblo Dios siempre Ha estado interesado De que su pueblo Sea obediente Pero por naturaleza A veces El hombre Se aleja de Dios Pero hay una puerta La puerta De reconocer La importancia De oír La palabra De Dios Y la palabra De Dios En esta mañana Es que usted Reconozca Como reconoció Daniel Daniel dijo Nos hemos obedecido Que dice usted En esta mañana Es usted De las personas Que se excluye Y dice No, no, no Esto está pasando Es por fulano Por prensa O por sustaneo Pero no Yo no Es usted Como aquel Hombre Que se paraba Allá En el templo Aquel fariseo Y decía Yo te doy Gracias Porque yo hago Esto Yo hago Aquello Yo hago Lo otro O es usted Como aquel Publicano Que reconocía Y se decía Ten propicio De mis pecados Oh Señor Y no era Digno casi Ni de levantar Su cabeza Se humilló Delante De la presencia De Dios Y es que Vuelvo y repito Esta palabra Porque se abre Una puerta Cuando usted Y yo Reconocemos Es que nos Acercamos Al trono De la gracia Mire como sigue Diciendo El versículo Siete Dice Tuya Es Señor La justicia De quien Es la justicia Del Señor El Señor Es justo Para abrirnos Esa puerta Para darnos La salvación Cuando usted Y yo Lo reconocemos Y acá Lo está manifestando Daniel Diciendo Tuya Es Señor La justicia Y nuestra La confusión El hombre El ser humano Nosotros Vamos propenso A confundirlo Pero que maravilloso Es que el Señor Ha dejado acá Su palabra Para que ya No vivamos Más confundidos Porque tiene que haber Confusión Si el Señor Ha dejado Su palabra Dice acá Daniel Nuestra la confusión Nuestra la confusión De rostro Como en el día De hoy Lleva todo Hombre En Judá Los moradores De Jerusalén Y todo Israel Los de cerca Los de lejos Y de toda Y de la Y de todo De toda la tierra A donde Los ha echado A causa De su rebelión Con que Se Revelaron Contra ti Aquí es algo Muy importante Y el centro De esta enseñanza Es que Daniel Está reconociendo Está diciendo Nosotros Vino la confusión En otras palabras Porque nosotros Nos hemos revelado Y no es solamente Uno o dos Dice que son Todos Todo el pueblo De Israel Había sido Confundido Había llegado Al pecado ¿Por qué? Porque habían dejado La palabra De Dios La reflexión Para nosotros La reflexión Ayer fue El pueblo De Israel Ayer fue Judá Ayer fue Jerusalén Ayer fue Este pueblo Que está hablando Daniel Acá Hoy somos Nosotros Que lindo Que maravilloso Que nosotros Reconozcamos Y nos alejemos De la rebelión Recuerde que El pueblo De Israel Fue cautivo Por causa De esto De rebelarse Contra Dios De no obedecer A la voz De Dios Y duraron Estos años Acá Cautivos Cuantos años Tiene usted Hoy esclavizado Quizás porque Se ha rebelado Contra Dios Y observe algo Muy importante Que quiero hablarle Para concluir Y es que Nosotros Cuando nos rebelamos Donde vayamos Donde estemos Va con nosotros La maldición Va con nosotros La desgracia La ruina Porque la rebelión Es un pecado Mortal Que destruye Que consume Al ser humano Y acá lo está Diciendo Daniel Dice Todo Judá Hoy lleva Todo Todo hombre De Judá Los moradores De Jerusalén Y todo Israel Los de cerca Y los de lejos Y de toda La tierra Donde los Ha echado Causa De su Rebelión ¿Cuál era la causa? Su rebelión La rebelión De el pueblo Ayúdenle al Señor Y ayúdenme al Señor En esta mañana A mantenernos fiel La Biblia dice Sé fiel Hasta La muerte Vamos a hacerle fiel Al Señor Y dice Termina acá Dice Con que se rebelaron Contra ti ¿Contra quién? Contra Dios El pueblo se rebeló Contra Dios Y a causa de esa rebelión Vino La maldición Y acá estamos viendo Que Daniel ya se está sacudiendo Daniel ya Está reconociendo Empezando el mismo Y llamando a reflexión Es menester Es necesario Que en esta mañana Haga usted como Daniel Arrodíllese Pero no se arrodille Para echarle culpa A los demás Sino que Colóquese usted En primer lugar Diga Realmente te hemos fallado Pero fiel eres tú Señor Que aunque nosotros Somos infiel Tú permaneces fiel Para perdonarnos Y abrirnos la puerta De la libertad Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde Gloria a Dios 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 Que el Señor Nos continúe bendiciendo Me corresponde ahora Explicar el verso 8, 9 y 10 Y dice de la manera siguiente Oh Jehová Nuestra es la confusión De rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes Y de nuestros padres Porque contra ti Hemos pecado De Jehová Nuestro Dios Es tener misericordia Y el perdonar Aunque contra él Nos hemos revelado Y no obedecimos A la voz de Jehová Nuestro Dios Para andar En sus leyes Que él puso Delante de nosotros Por medio de su siervo Los profetas Acá hay algo muy interesante En el verso 8 Que dice que Oh Jehová Nuestra es la confusión De rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes De nuestros padres Quiero decirle Que el hombre En el pecado Está confundido El hombre Mientras está en el pecado Va a estar confundido Él cree que lo que hace O lo que está haciendo Para agradar a Dios Es lo correcto Que eso es lo correcto Para agradar a Dios Quiero decirle Que el único camino Para agradar a Dios Es aceptar a Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Creer en sus palabras En sus promesas Porque la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Cuántas personas No andan por allí Confundidas Siendo hombres Se visten de mujeres Mujeres Vistiéndose Y comportándose Como hombres Están confundidos En el pecado Y la palabra de Dios Es para que nosotros O para que en nuestras vidas Se abran los ojos Y podamos ver Claramente las cosas En el verso 9 dice De Jehová Nuestro Dios Es tener misericordia Y perdonar Aunque contra Él Hemos pecado Acá vemos Que no hay pecado Alguno Que la sangre De Cristo No cubra Jesucristo Al mundo Sino para que el mundo Sea salvo A través de Jesucristo De Dios Es tener misericordia Mientras los demás Diciendo Dice el versículo 11 y 12 Que me corresponde Del libro de Daniel Del capítulo 9 Todo Israel Él traspasó Él traspasó tu ley Apartándose para no obedecer Tu voz Por lo cual Ha caído Sobre nosotros La maldición Y el juramento Que está Escrito en la ley De Moisés Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Porque contra Él Pecamos Y Él Ha cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra nuestros jefes Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Pues nunca fue hecho Debajo del cielo Nada semejante A lo que se ha hecho Contra Jerusalén Que bueno es reconocer El pecado Que bueno es reconocer Que cada uno De nosotros Somos Pecadores Pero que cuando Venimos a Cristo Nos arrepentimos De nuestro pecado Y Él nos perdona Nos perdona El Señor Todo Israel Había traspasado La ley de Dios Apartándose Pues de las De las ordenanzas De Jehová Yo pienso hermano Que Daniel Aquí no se estaba Riendo Ahí en esta oración Estaba Distraído En tantas cosas Y Daniel Le estaba hablando Con toda su alma Y todo su corazón Aquí Aquí estaba yo creo Que Daniel Aún gimiendo Llorando Llorando Ahí por Por el pecado De Israel Por haber Traspasado La palabra De Dios Por haberse Apartado De Dios Y no obedecer A la voz De Dios ¿Verdad? Por no obedecer A la voz De Jehová A donde Ellos habían Caído Habían caído En cosas Malas Cosas que a Dios No le agradan Y dice la palabra Que Aquí Que nos Ha caído Sobre nosotros La maldición O sea De lo que Ya hemos Oído Y que han Hablado Los otros Ministros De Dios Que nosotros Somos responsables De lo que Sucede A nuestro Alrededor Por no Hablar la palabra Por eso Es que cada Uno de nosotros Hermanos Debemos hablar La palabra A diestra Y a siniestra Predica la palabra A diestra Y a siniestra A tiempo Y afuera de tiempo Para que la palabra De Dios Haga efecto En los corazones De las personas Y Daniel Daniel aquí Estaba haciendo Una oración Con todo su corazón Y con toda su alma Y el juramento Que está escrito En la ley De Moisés En la ley Dice Lo que Dios Le dio a Moisés Por supuesto Para que escribiera Es que todo aquel Que le obedeciera Iba a conseguir Todas las bendiciones Pero el que Desobedeciera Las palabras Todas las maldiciones Que están escritas En la Biblia Iban a caer Sobre él Así que Entonces Mis amados Y hermanos Tanto los ministros Los siervos de Dios Todos Vamos a obedecer Su palabra Vamos a cumplir Lo que está escrito En la Biblia Y dice En la oración Daniel Porque es una oración Y él ha cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra Nuestros jefes Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Pues nunca Fue hecho Debajo del cielo Nada semejante A lo que ha hecho Contra Jerusalén Como dijo El hermano Hace un rato En mi hermano Puerta Saniel se sacudió Y bueno Aquí se estaba sacudiendo Pidiendo perdón No solamente Por el pueblo Sino pidiendo perdón Por él Para que la bendición De Dios Lo volviera a arropar Que Dios Le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eh!